Vamos a ver. Genética. ¿La ley de Mender es lo que tú te explicas a la otra vez? Sí, pero no te dije lo que era. Es así. Mender se dio cuenta de que había características. Él estudió guisantes. Puedes haber estudiado otra cosa. Pero los guisantes les venían bien. Pues se reproducían rápido y tenían varias características que se modificaban. Entonces se dio cuenta de que, por ejemplo, si había guisantes verde y amarillo, si liaba guisantes verde con verde, le salía verde. Verde con amarillo le salía verde también. Amarillo con verde, que es lo mismo, le salía verde. Pero amarillo con amarillo le salía amarillo. Y dijo, aquí hay algo. Aquí el verde manda más. El verde manda. Le llamó a unos caracteres dominantes. Y a otros recesivos. Y de los otros que se dio cuenta es de que había uno. O sea, que cada vez que tú mezclabas dos plantas, cogían un gen de cada uno. ¿Vale? Y depende de la mezcla, salía lo que tiene que salir. Pero si ves que el amarillo con verde no hay ninguna posibilidad que fuera con amarillo. No. Si mezclas uno y uno. No. No. Sí, sí hay. Espérate. Sí. Pero espérate. Pero normalmente está de verde. No, no, no. No. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver. Dominante es el que manda. O sea, en el caso de que sea así, a esto se le llama genotipo que son los N que realmente el fenotipo que es lo que se ve desde fuera es verde. Y solo con el genotipo este se ve amarillo. Por costumbre al que manda se le ponen mayúsculas. Si le pones VA pongo V verde y V minúscula amarillo. Entonces tú puedes empezar a hacer todas las mezclas que quieras. Yo a mí no me gustan los guisantes. Yo prefiero los ojos. ¿Vale? Y está clarísimo que los ojos marrones por lo menos por aquí son dominantes. ¿Vale? Y los ojos azules son recesivos. ¿Por qué? Porque es una característica que no interesa. Tener el ojo azul y no interesa. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidad de que salga una persona con los azules que marrones, ¿no? Pero porque no interesa que te salgan los azules aquí. si salen con los azules te da más luz te mueres. con el sol con el sol si está todo el día al final te entra más luz y te quedas llego. Sí, sí, sí. Es así. Son más delicados. Entonces no interesa. Ahora ya no importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya no hay gafas de sol y hay de tos pero antes no. Entonces en el norte ¿qué pasa? Que da menos el sol entonces da igual que tenga los ojos azules porque no te da la luz tanto pero aquí aquí tienes que ser negro con el pelo rizado y los ojos negros. Claro, que nacemos en los sitios según la... ¿Por qué en África no hacen negro? Claro. Pues sí, pero te viene mejor ser negro. Aquí da igual. Ya da igual. Ya esas... Esas modificaciones no importan pero antes se importaban. Antes con los azules te morías. Entonces yo y los rubios igual. Tienen la piel más clara le da más el sol se mueren antes. Son caracteres excesivos. Entonces yo los rubios con los azules les digo lo mismo que tenéis defectos. Ser rubios con los azules tenéis defectos. En éticos. ¿Qué pasa? Y voy a decir miope tiene un defecto. ¿Qué quiere decir? Tú eres rubio y tienes un defecto. Los azules tienen un defecto. Entonces los peores son los de aquí, ¿no? Eh... No. La peor es que... Depende de donde vayas. Depende de donde vayas. ¿Más fuerte? No, no, no. Pues nosotros vamos más para abajo y nos darse y también nos quemamos. Tenemos la piel más clara. Es que depende de donde vayas. Y si te vas al norte pues mejor. Pero ya eso ya no vale porque ya te pones gafas o te echa crema o... Y José Luis, por ejemplo si... si... si por ejemplo ingestamos una semilla de un nis pero no una... O sea... Es lo que lo explico a mi abuela y yo porque yo le pregunté a ella porque estaba listo. Cuando mezclas dos frutas. O sea, cuando... Normalmente lo mismo que lo quise antes pero con dos frutas. Por ejemplo un íspero y una nestarina puede ser saldría nestarina ¿no? O saldría... ¿O qué saldría? Nada. Esas son dos especies... No, pero son dos especies distintas que no se pueden mezclar. Pero por ejemplo tú mezclas el melocotón con la ciruela y te sale una nestarina. ¿Qué saldría? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría? Pero hay alguna... ¿Qué saldría una fruta nueva? Pero hay alguna que sí y otras que no. Igual que si tú mezclas un caballo con un burro te sale un mulo pero ya del mulo no sale más nada. Del mulo ya es una cosa cerrada pero con la fruta es más fácil. Pero... Pero por ejemplo cogiendo el olje del melocotón y la ciruela sale una nestarina sale una mezcla de ellos dos. ¿No es igual que aquí? ¿No hay uno dominante? No. Ni en los ojos tampoco pero lo comemos como ejemplo por pensar que es así pero hay cierta cantidad de mezcla siempre. Esa depende de la característica. Pero... No. Porque es que yo no me puedo mezclar con un pulpo. Yo me tiro una pulpa y no sale un... ¿No? Hay especies que son más cercanas como el caballo y el burro y sí. O el melocotón y el no sé qué. Pues sí pero otras no. No sale nada. Una pulpa. Voy a tirar a ver lo que sale. Entonces una especie se ve que se para de otra cuando no se pueden reproducir. O si se pueden reproducir el hijo no se puede reproducir. Ya es como los ligres y los tíons. ¿Cómo era? Se puede liar un tigre con un león. ¿Y qué sale? Un ligre o un tíón o algo así. ¿Pero existe el animal? Sí, sí. Se han dado caso pero ese animal no puede tener descendencia. ¿Algo defecto? El defecto es que no puede tener descendencia. Pero tú lo ves y parece un poquito un tigre pero con la raya más... y más pelo. Bueno. Si yo voy a representar los marrones así. Es que es para no liar porque es que si pongo M A os voy a empezar a liar me parece a mí. ¿Qué pasa si se casa un hombre que tiene los marrones y es puro con una mujer que tiene los ojos marrones y es puro? Si tienen los dos iguales se le llama que son puros. Puro. Puro. Y si tienen distintos se llama híbrido. Tú puedes saber tú puedes saber si alguien tiene los azules que es puro. ¿Vale? Pero si tiene los marrones no sabe si es puro o es híbrido. Yo puedo tener genes de mi madre que tenía los azules de mi abuela. Pero yo como se ha mostrado en mí el dominante pues no se sabe. Si se casa un hombre que tiene los marrones y una mujer tiene los marrones y son los dos puros me sale este con este este con este este con este y este con este me sale el 100% puro marrón. ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa si se lía un hombre puro con una mujer híbrida? Tiene los ojos marrones pero es híbrida. ¿Le puede salir un niño con los azules? Pues no. ¿Pero qué has dicho? ¿Que es híbrida? Ella es híbrida. ¿Puede salir ¿Puede salir otro color? No. ¿Cómo va a salir otro color? ¿Pero si no es pura? Si no es pura tiene el gen de los azules y lo transmite pero los niños se le siguen viendo los ojos marrones. ¿Pero había una probabilidad? No, 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 no. De aquí salen el 50% puro marrones y el 50% híbridos marrones. No, es que no. Entonces yo, por ejemplo, me voy a casa voy a tener un hijo yo lo primero hago un análisis a la tía. ¿Pero de qué os reís? ¿De qué os reís? Un análisis genético completo o sea claro porque yo soy así ¿Vale? Y ella es así y yo sé que ella es así y yo sé que soy así ¿Vale? Si me sale un niño con los azules ¿Qué ha pasado? Claro porque conmigo no puede salir un niño con los azules Yo antes de casarme análisis genético yo, análisis genético ella El niño no ha salido tiene los azules puerta ¿O sea que tú qué quieres decir? ¿Que si la mujer sale con los ojos marrones y aunque tenga genética en la que su descendiente ya tiene los ojos azules si no tiene marrones van a salir marrones? No Si la mujer es híbrida si se casa conmigo que yo soy puro todos los niños van a salir con los ojos marrones y si sale un niño con los ojos azules es que ya se ha tenido que lidiar con otro Vamos a ver Si uno de los dos es puro ¿Y el otro sea híbrido? Va a salir con los ojos marrones siempre O sea ¿No tiene ninguna posibilidad? Ninguna ¿No hay un 25%? No, no Ahora vamos a ver 25 cuando sale Si uno es puro no va a salir ninguno ¿Pero hay un 25%? No, no, no Hay un 50% que es híbrido que transmite el gen Si esta se casa con un hombre con los ojos azules Puede salir el niño con los ojos azules Transmite el gen pero no lo muestra Y ella es híbrido y el dominante el dominante es el marrón ella sus ojos van a ser marrones ¿No? Si Digo van a ser azules No Nunca Estos son 50% puros marrones estos tienen los ojos marrones y estos también tienen los ojos marrones pero estos son híbridos Otro caso Otro caso es que los dos tengan los ojos marrones pero sean híbridos Entonces aquí sí Pues me sale Me puede salir un niño con los ojos marrones y puro Me van a salir niños este con este que van a ser híbridos y van a tener los ojos marrones me va a salir este y me va a salir por fin algún niño me puede salir no que me vaya a salir me puede salir que tenga los azules que la ha cogido de la abuela o de la abuela ¿Vale? Entonces aquí me va a salir un 25% marrón puro un 50% marrón híbrido y un 25% puro azul Es que no puede ser otra cosa que puro el que tiene los azules Entonces yo si mi mujer tuviera los ojos marrones yo tuviera los marrones y me saliera un niño con los ojos azules podría ser mía ¿Vale? Me tendría que hacer un análisis para saber si es mío o no Pero si sale esto puede ser mío Vamos, yo es que no ligo yo voy pidiendo test genético ¿Quieres salir conmigo o no? Vente que vamos a hacer un test genético No, pues otra No, yo me fío Yo me fío pero Si no te importa Si no te importa Pero no, no, no que va no son dos Es una Es que sin embargo iría delante animales que cumplen este requisito suelen vivir más al sur No, esto iría delante y la coordinada sería con otra que va antes Que es una oración que es una oración que es una oración que cumplen este requisito suelen vivir más al sur Porque sin embargo se refiere a otra cosa que viene antes que no está Bueno Otro ¿Qué pasa? Si se casa un hombre con marrones puros con una mujer con los azules y tiene el niño No Todos le salen con los marrones La mujer no va a tener ni un niño con los azules Como el marido le salga puro la mujer no va a tener niños con los azules Mi pareja tiene una niña que ha salido con los marrones Lo más seguro que el padre tenga los marrones y sea puro Y por muchos niños que tenga No te líes que aquí estamos aquí nada más ¿Vale? Sí, sí Pero nosotros estamos simplificando mucho para entenderlo O sea que si hay dos puros si uno de ellos es marrón va a salir siempre marrón Ya niña pues salió con los marrones ¿Ni un 25% probabilidad de que sea azul? Nada Es que no O sea que el 100% es marrón Sí Híbrido No va a salir azul nunca Ahora esta que tiene los azules tiene niños conmigo y yo soy híbrido ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi abuela o mi madre tenía los azules pero yo he salido con los de mi padre que era puro entonces yo tengo el gen ahí pero no se muestra porque mi padre tenía los ojos marrones Entonces me saldría Aquí sí Aquí ya te va a salir un montón de ojos azules Te va a salir la mitad híbrido marrón y la mitad con los ojos azules Entonces claro Imagínate que yo soy muy pejiguero y yo quiero tener niños con los ojos azules Yo primero me tengo que hacer el análisis yo porque si soy puro por mucho que haga el niño no me va a salir con los azules ¿Vale? ¿Para qué me voy a obsesionar? ¡Qué tontería! Por mucho que haga Ahora si tengo híbrido pues me tengo que hacer alguna tía que tenga los azules y todavía tendré que tener tres o cuatro porque el primero a lo mejor me sale así y el segundo también esto es probabilidad el tercero el cuarto el quinto no sé cuál me va a salir con los azules bueno y el acto ¿nunca puede ser dominante? no 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 no